Muchos de ustedes, en cada video que subía, ponían un comentario poniendo que querían mi Result Pack. ¿Cuál es el Result Pack? Quiero el Result Pack, ¿cuándo lo subirás, like y fado? ¿De dónde sacas los Result Pack que están rompé, like? Da el Result Pack si uno no me suscribió, era muy bueno, carita feliz. Like muy buenos mapas xd, no vamos a hablar de jugarlos, el Result Pack, por favor, buen video, carita de gato, el Result Pack, carita de gato otra vez, entonces chicos, hoy llegó el día en que voy a darles el Result Pack, porque ya me tienen los huevos por el... Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, y bueno, ya estamos en una review de mi Result Pack, que es el Result Pack que uso, y bueno, en realidad es el Result Pack normal de siempre, el de Minecraft, pero como tanto me pedían siempre en los putos comentarios, ay, dame el Result Pack, por favor, entonces lo decidí subir, porque bueno, en realidad lo que modifico son algunos ítems, nada más lo que cambio, no son bloques ni nada, solamente algunos ítems y partículas y estas cosas. Y bueno, hay algunas cosas que... hay unas cosas que son un poco locas o algo así, así que no sé si les van a gustar, pero si les gusta las cambian y listo, y les voy a subir esto porque me estaban rompiendo mucho los quinotos en los comentarios. Adiós. Y bueno, entonces vamos a hacer la review. Bueno, empezamos con la armadura de esta cosa, ah, de cuero, que bueno, es la armadura está normal, ¿no? Esa no la cambié, las herramientas, todas las herramientas, la espada y todo eso tienen una franja ahí roja que le puse, es una franja roja que le puse a todas las herramientas y todo, están buenas, están bonitas, quedan bonitas, ahí está la espada, bueno, este es el... el resurpa, digo, es la armadura de oro que se ve así, se ve un poco más con brillo y todo eso, acá se ve el pico, las herramientas, la espada, la palita y ese no tiene franja, me olvidé. Acá está la armadura de cotas de malla, la espada de piedra, pico de piedra, hacha de piedra, la asada y el... la pala. Acá la armadura de yotro, la espada, me gusta porque tiene un... un circulito verde ahí rojo que me gustan esos colores, le falta de la franja roja, perdón por eso, voy a arreglarlo para cuando lo suba, esto, o sea, en el link que suba va a estar... va a estar arreglado, va a estar con las franjas rojas. Y acá está la armadura de diamante que, bueno, ahí tiene una calavera rara que le puse, no me hagan caso, si no les gusta la cambian y listo. Y ahí están las herramientas con las franjas rojas y ahí quedan guay. Y bueno, este es el arco, que es así, que está bastante bueno, a mí me gusta. Es... tiene un... tiene el típico color de cambio, o sea, cambia de color cuando se tensa al arco, ¿no? Solo que es al revés y diferente a todos, como lo usan siempre. Y bueno, ahí están las... esas son las partículas del arco, son como una... parecen las Smiths de Harry Potter. Esas son las partículas del arco. Y bueno, ahora estamos con la comida que... le puse... todas las... le cambié... todas las comidas, las cambié por las frutas del diablo de un anime que me gusta a mí, que se llama One Piece. Y son las frutas del diablo, se llaman. Y bueno, esta es la manzana, la manzana de oro. O la manzana normal. Ah no, la manzana de oro y se ve así. Es la manzana de One Piece. Esta es otra fruta y es carne de vaca. Esta es melón, nada que ver. Pero es así. Esto, digo, si no les gusta, lo cambian. Tanto que me estaba rompiendo las bolas, eh. Y esta es una galleta, que bueno, es una banana. Es un poco raro, bueno, pero a mí me gusta. Esta es otra fruta del diablo, es... una manzana normal. Y esta creo que es... bread, no me acuerdo que era bread. El pan. Esta es el pan. Y bueno, ahora les voy a... bueno, así se ven las cosas encantadas. Se ven diferente, el brillo de las cosas encantadas. Se ven como más... más wow. A mí me gusta más. Lo único malo es que se diferencia un poco menos, por ejemplo, la poción del color que tiene. Pero te acostumbrás. Bueno, les voy a mostrar las partículas de cada poción. Esta, 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 esta y esta y después las otras las muestro. Bueno, esta es la de regeneración. Las partículas se ven así. ¿Ven? Estas son las de velocidad. Las de resistencia al fuego. Son como unas alas, están muy buenas. Las de veneno. Las de... uff. Las de curación. ¿No? Sí. Están Healt. Se ven muy buenas. Muy buenas. Nike Vision. Visión nocturna. Daño instantáneo. Se ve así. A mí me gusta mucho. Esta es Wigness o Slowness. Loveness. Y esta Wigness. Que se ve así. Así se ve la botella de encantamiento. No, me estaba confundiendo. Esta. Esta es la botella de encantamiento. Está cambiada la partícula y también la botella. Que me gusta más así. Bueno, también lo que cambié es el libro de encantamiento. Que se ve todo así, todo satánico. Tiene una estrella ahí del diablo. Y me gustó porque, no sé, estaba raro. Y me la puse porque estaba aburrido. Y bueno, así se ve el fuego. Que es normal. Se ve así. Y las antollas le cambié también lo de arriba. Que se ve un fuego azul. Es medio raro, pero bueno. También lo pueden cambiar si no les gusta. Lo cambian y listo. WTF. Bueno, ahora les voy a mostrar la partícula de Sarnes. Ah, pensé que iba a tener Sarnes cuando lo... Cuando lo sacaba del frame rate este. Pero, no. Ah, me equivoqué. Me hace encantamientos. Enchant. Bien, salió Sarnes. Le voy a mostrar la partícula de Sarnes. Con este golem. Como ven, se ven así. A mí me gustan. Cuando le pego normal. Con Sarnes se ve así. Y con críticos se ven esas partículas que son las mismas que el arco. Y bueno, ese es todo lo que tengo en el Resur Pack. No tengo nada más. Es muy poco. Pero como ustedes me lo pidieron. Entonces yo lo subí. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Y pueden arreglar las cosas que quieran a la Texture Pack. Y bueno. Si les gustó el video. Denle a me gusta. Que eso me ayuda mucho. Y si no están suscritos. Suscríbanse. Para ver próximos videitos. Míos. Aunque. Si están suscritos. Si, digo. Si vieron. Este video. Es porque están suscritos. Digo yo. Porque son los que rompen los huevos con el puto Texture Pack. Que ya me tenían los huevos llenos en cada comentario. Chris. Por favor. ¿Cuál es el Texture Pack? ¿Cuál es el Restore Pack? El Restore Pack. El Restore Pack. Buen video. Restore Pack. Buen. Buen. Buena partida. Restore Pack. Siempre. En el final de un comentario decían. Restore Pack. Y bueno. Así se ve la armadura encantada. O las cosas encantadas. A mi me gusta. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau.